... Muchísimas gracias por haber venido al acto de presentación de los medios y los recursos que la Comunidad de Madrid va a poner este verano para la lucha y para la extinción de los incendios forestales. El año pasado ya el Gobierno de la Comunidad de Madrid hizo un esfuerzo importante para renovar y para mejorar y para poder disponer del material más conveniente y más moderno en las tareas de prevención durante el invierno y vigilancia y extinción de los incendios forestales durante el verano. Sin duda que gracias a estos medios, a este personal extraordinario a quien quiero agradecerle muy especialmente, no solamente su presencia hoy aquí, sino sobre todo su labor a lo largo de las distintas campañas. Pero hay que decir que en el año 2007 pudimos cerrar toda la campaña de extinción con una reducción del 60% de la superficie forestal quemada respecto al verano del año anterior, del 2006. Y para continuar justamente en la buena línea de la campaña pasada, nada menos que de la reducción de un 60% de la superficie quemada el año anterior, vamos a aumentar los medios disponibles para poder mejorar aún más la eficacia y esto es también la rapidez en llegar los medios al lugar donde se ha producido, donde se ha iniciado el incendio. Yo quiero anunciarles que la campaña que comienza este mes de junio y que va a estar en funcionamiento hasta el próximo mes de octubre, cuenta con una inversión de 41 millones de euros. Prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales. Y que eso quiere decir que vamos a invertir un 25% más que en la campaña del año pasado. Por lo tanto, con estos aumentos, este año, en esta campaña, la Comunidad de Madrid va a disponer de 2.711 profesionales, de una flota de 640 vehículos que va a estar en alerta permanente día y noche para garantizar la protección del medioambiente y la seguridad de los madrileños. Nunca me cansaré de insistir en que es fundamental que todos los madrileños estemos concienciados de lo fácil que es, sin querer, provocar un incendio forestal. Y quisiera aprovechar para recordar aquí a todos los ciudadanos que desde hoy hasta el próximo día 15 de octubre, está absolutamente prohibido hacer fuego en cualquiera de los espacios naturales de la Comunidad de Madrid, incluidas también las áreas recreativas. Y quiero decir también que desde la Comunidad de Madrid no solamente protegemos nuestros montes contra el fuego, sino que también asumimos el reto de regenerarlos y de incrementarlos. Y que para ello estamos plantando árboles para lograr, con nuestro objetivo de legislatura, que es plantar nada menos que 15 millones de árboles nuevos para el año 2010. Muchísimas gracias.